La Banda Municipal de Sarcero recibe una exclusiva invitación de parte de la Confederación Centroamericana COFECA. ¿Pero quiénes son? Es una organización sin fines de lucro que nació hace más de dos décadas cuando miles de pacifistas centroamericanos junto a los estadounidenses organizaron manifestaciones de protesta por la paz en contra de la intervención militar en América Central. Los activistas de la época optaron por escoger la fecha de la independencia de Centroamérica como la mejor referencia histórica para convocar al pueblo estadounidense, dado que la mayoría de la población está a favor de la paz. Esas manifestaciones crecieron cada año. Es la razón por la cual la Confederación Centroamericana COFECA se convirtió en un evento cultural. En esta ocasión es el turno de Costa Rica ser el país anfitrión en los eventos de celebración de la independencia y, para nuestro orgullo, es la Banda Municipal de Zarcero, quien recibe esta prestigiosa invitación el pasado martes 17 de enero. Básicamente la invitación se da a raíz de, bueno el año pasado que estuvimos con un video ahí en septiembre que se hizo un poco viral en redes sociales, ¿verdad? Ese video llegó a la red social, digamos, de la comunidad costarricense en Los Ángeles y, curiosamente, coincidió con que en 2017 el país anfitrión para el evento de independencia de la comunidad centroamericana en Los Ángeles es Costa Rica. Entonces, ellos nos hicieron llegar la invitación como, bueno, nos propusieron la idea como en septiembre del año pasado, ya para enero de este año fue que nos llegó la invitación oficial y es así como se da esta oportunidad para la banda. Bueno, realmente para nosotros es un premio a todo el esfuerzo, nosotros ya este 2017 estamos cumpliendo nueve años, pero al final de cuentas es un reconocimiento a toda esta gran labor que se ha hecho desde el 2008, ¿verdad? Con todos los jóvenes de Zarcero, ¿verdad? Que integran a esta banda y que pues hoy lo tomamos como un premio a toda esta labor tan importante que se ha venido realizando, ¿verdad? Este megavento es admirado en vivo por más de 250 mil personas y televisado local y mundialmente. Bueno, una gran oportunidad, como decía mi compañero Luis Miguel, un premio al esfuerzo de estos ciento y veintitantos de jóvenes, los comités de padres de familia, el comité organizador de la banda, toda la logística que esto conlleva, un premio al esfuerzo que estos jóvenes se han ganado año con año en las diferentes participaciones que han tenido. Bueno, en el presupuesto ordinario la municipalidad siempre dota de un pequeño presupuesto para la banda, sabemos que es insuficiente a raíz de que la compra de instrumentos, que es para lo que más se le da la oportunidad a ellos, más un aporte adicional que se haga a fin de año en la presentación de la banda en el Festival de la Luz, es un aporte municipal que con mucho gusto lo hacemos apoyando la cultura. Al igual que todos, nos tomó por sorpresa esta agradable noticia. Nosotros desde ya iniciamos los procesos de solicitud de ayuda con el ICT, con el Ministerio de Cultura para ver si nos declaran esta visita nuestra a Los Ángeles como de interés nacional, cultural nacional, para ver si nos pueden ayudar. También ya solicitamos una audiencia con el señor embajador de los Estados Unidos para ver de qué manera nos pueden colaborar, como decía Luis Miguel, con el tema de las visas y la marcha de litología que esto conlleva. Copia Alfaro Ruiz y ZTV les llevarán paso a paso todos los detalles del antes, durante y después de este gran acontecimiento. ¡Gracias!